El camino para la legalización de la marihuana en Colombia ha sido largo y complejo. En 1986, la Ley 30, que adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes, reguló el uso de la marihuana. Estableció la dosis para consumo personal de cannabis en máximo 20 gramos. La legislación además permitía el cultivo de 20 plantas. En 1994, el gobierno despenalizó la posesión y el uso personal de la marihuana, pero no su comercialización. El país sudamericano también abrió paso al uso terapéutico de la planta. En 2016, la marihuana medicinal fue legalizada. Su uso puede ser autorizado por una receta médica. El entonces ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, defendía así el paso que daría a la nación. Hay un cambio cultural que se está dando en todas partes, que obliga a actualizar nuestras leyes y que obliga a cambiar la forma como se ha regulado el consumo y en particular el consumo de marihuana medicinal. Entonces, de alguna manera Colombia se está poniendo a tono con el mundo. Desde entonces, los intentos de legalizar su venta y producción se han multiplicado. Sus defensores aseguran que sería un cambio de paradigma en el país. Por un lado, argumentan que se trata de una manera de propiciar un consumo responsable, además de reducir el acceso a sustancias consideradas más peligrosas como la cocaína y la heroína. Y por el otro, señalan que ayudaría a combatir el narcotráfico en uno de los principales países productores de marihuana en el mundo. La política prohibicionista ha encarecido un producto que sin control estatal ha enriquecido y potenciado a organizaciones criminales que siguen en expansión en el mundo. Sus ganancias estimadas por última vez en 2009 eran de 84 mil millones de dólares anuales. La regularización, sin embargo, ha tenido grandes detractores que alegan que su consumo acarrea problemas de salud y que legalizarla promocionaría su consumo.